Me da muchísimo gusto estar con mi querido Ricardo Franco en un proyecto que me imagino estás muy contento porque soy testigo un poco de lo que buscas y soñaste tener un proyecto así, un personaje. Regresar a las de novelas, pues por la puerta grande con Tristan. Gracias a Dios, sí, mi Andy, de verdad qué gusto, bueno, otra vez verte, como siempre. La verdad sí, bueno, tú te sabes el proceso de cómo fue esto y yo creo que son señales que te va dando la vida y creo que la vida y esta novela se la dedico a mis papás ahora sí toda completita, sobre todo a mi mami que me acompañó a Oaxaca y que te dije que yo creo que todavía sigue por acá, entonces para mí es como volver a empezar el día de hoy. ¿Qué tal Tristan? Veo que va a sufrir y que también la va a gozar, pero pues es un personaje muy bonito, ¿no? Es un personaje que creo que va a ser entrañable, ya lo van a ver ustedes, personas, gente, lo van a ver, está construido desde la lealtad, el amor, desde el amor también por el mezcal, el amor por la pareja, pero también pues tiene sus defectos y la riega, no es que sea malo. Quiero que Tristan usa más el corazón que la cabeza. A veces, a veces, a veces, a veces, es que luego la cabeza le... Jajaja. ¡Cállate! Bueno, lo importante es que ya nos vamos a ver este lunes. Ya este lunes, ya las cuatro y media. ¿En la etapa o a partir de qué? El segundo día, el martes yo entro, el primer día ya sabes, es como lo de atrás, el pasado de todas las familias y de cómo se construye la historia y por qué se suscitan todos estos hechos y luego ya en el segundo día pues el maestro mezcalero ahí va a estar. ¿Qué retos te pone Tristan? Aparte de jugar como con comedia nunca había hecho comedia en televisión y al tiene varios tintes de comedia junto con Sharon Gaitán que tienen este rollo de romper tanta tanta drama tanto tanto drama tanta no sé tanta cochinada que se ve en la historia porque según se ven muchas cochinadas está muy fuerte todo el tiempo es pa 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 y llega Tristan y se alivian el rollo. ¿Vas a cantar o no? Voy a cantar voy a cantar una serenata por ahí señores. Ya lo veremos. Tú sabes que yo estuve tomando y preparándome así canijo para este personaje en clases de voz con gente del SEA. Bueno ¿Construiste mucho el personaje? No tanto. Fíjate que es la primera vez y voy a... ¿Por qué se llama Tristan? ¿Vive en Oaxaca? El Tristan es un maestro mezcalero, vive en Oaxaca. Tristan es el que no está triste o sea el nombre significa en la etimología es el que no está triste entonces ¿Cómo lo construí? Pues yo creo que que los personajes siempre lo he dicho que te agarran ellos a ti que ellos son los que te escogen y la construcción ha sido la primera vez después de tanto tiempo creo que la que más le he metido carnita yo creo que ya con la madurez actoral con todas las vivencias que he tenido y las experiencias creo que es como parte fundamental eso para ponérselo a mi Tristan. Pues tus fans van a estar muy agradecidos porque además va a haber mucho cuerpo que enseñar ahí, muchas escenas de pasión, escenitas de pasión, con Irina, con este Sharon Gaitan, este con Lalo Santamarina. Ya lo verán, ya lo verán. A partir de este lunes. Cuatro y media. Gracias. Si queremos, te admiramos. Que su orgullo sea y no se pierdan. Nadie como tú, si hay mezcal, hay amor. Inicia este lunes, 4.30 de la tarde.